¡En el auto! ¡Hay alguien ahí! El dramático relato quedó registrado solo minutos después de la tragedia. ¡No abren! Por milagro, las personas que aparecen en este video no cayeron al lecho del río Rahue luego del colapso del puente Cancura. ¿Cómo está el diseño? ¡No! ¡Está para descargar, hermano! Voy a ese de allá, hermano, conmigo. Pregúntale cómo está. ¿Cómo está? Pregúntale cómo está. ¿Cómo se siente? ¡Mai, mai! ¡Sube, bueno! ¡Saca el cinturón! ¡Saca los cinturones, bueno! El aducto de 100 metros perdió su primer tercio provocando que dos vehículos cayeran instantáneamente al vacío. Como ustedes ven, es una extensión bastante importante de terreno. Hay obras que ya fueron fijadas sobre el lecho del río, pero el día de ayer nos abocamos a la fijación e investigación de los propietarios, o más bien de los ocupantes ribereños, ¿cierto? Desde Santiago, especialistas de la PDI están apoyando la investigación. El puente estaba en reparaciones y hace ya varios meses los vecinos habían denunciado el robo de áridos desde el lecho, lo que habría afectado los puntos de apoyo de este puente. Germán Mancilla, de 24 años, fue la única víctima del accidente y su familia estudia eventuales acciones legales en contra del Estado. Dentro del dolor y todo, esperando que suceda todo y se lleve todo como corresponde y una vez que termine todo, lo que tiene que ver con el tema sentimental que tienen ellos hoy y yo como familia, pariente y directo también, esperaremos qué vamos a hacer posterior. De los seis sobrevivientes que cayeron a las aguas del río Rahue, cuatro permanecen hospitalizados. Tienen lesiones en las costillas y también en la zona maxilar. Afortunadamente ellos han evolucionado de buena manera y esperamos que vayan en recuperación lo más pronto posible. Es correcto reparar un puente de esta envergadura en pleno invierno en el sur de Chile. Se hizo un desvío adecuado del río al comenzar las obras. ¿Hubo una fiscalización oportuna del Ministerio de Obras Públicas? Las preguntas son muchas y solo tendrán respuesta cuando concluya la investigación de la Fiscalía.